Y otro acontecimiento que le agradezco a papá Dios Un acontecimiento histórico en la familia Ozuna Magal, Altagracia, Ozuna se convirtió ayer en ciudadana americana ¡Aplausos a mi hermana! Filmó con los yanquis La misma hermana mía que yo le conté que la habían partido Porque me la habían partido los americanos Ayer, antes de ayer, se convirtió en ciudadana americana Ahora es español, porque no era fácil Lo hizo y ya tenemos una americana directa Dile que no vuelva más Tenemos todas las familias de Ozuna que hay en Estados Unidos Son americanos, pero ella es la directa Gracias Hay que ayudar a José Fran ahora Bueno, entonces Yo le hago el tema de hoy Una oyente cuyo nombre no recuerdo ahora Como dijo el Quijote Ajá Pero quiero acordarme, contrario a como él dijo Pues me sugirió un tema Porque a ella le pasó y que le gustaría de verdad Que se trate ese tema Déjame ver si veo aquí el nombre del oyente Que se identifica como Polanco Ok No sé el apellido, pero Polanco No voy a decir completo para que no comiencen a seguir La gente que ya no quiere que la sigan Bueno, Polanco me sugirió el tema De en cuáles momentos uno dice Ay si fuera yo Ay Uf Ay si fuera yo Cuando tú ves Que un tipo Tranquilo Que está en el camino Tranquilo Que ya no está en sobresalte Y llega esta joven En un vehículo bastante hermoso Se desmonta Le dice Dime ¿Te queda o te va? Wow Y él Y él se va con ella Y ahí es que yo digo Si fuera yo Yo me quedo ¿Eh? Tú te quedas Le digo no Tú Vete que tú me vas a comprarme ¿Para qué tú quieres? Si es para quedarte ¿Para qué tú quieres? Tú la ratra Si es para quedarte ¿Para qué tú quieres? Le de esa ratra Mira Ay si fuera yo No sé yo No Usted se me va de ahí Usted me respeta Respéteme Yo soy yo Porque todo principio No me llegan al final Pero todo principio Tú estás por engañar a Helen Tú sabes que a veces Bueno me pasó a mí En una ocasión Viviendo yo en la Malvina Que una señora Tenía tres colmados Ajá Y le dijo a un compañero mío Que venía sudado de la cancha Sudado, sudado, sudado Pero el muchacho Ha hecho una mera cancha y gimnasio Ha hecho como con 6, 4 Sí Doscientos y pico de libras Y ella en su vehículo le dijo Tú estás así porque tú quieres Sí Caramba El muchacho siguió como que no era con él Ajá Y yo la miré tres veces Sí A ver si me lo decía a mí Y si fuera tú Ah muy bobo Yo no te creo a ti capaz de una infidelidad No, no En ese entonces yo era soltero Capaz Pero tú puedes ser infiel Ah pero tú eras soltero la semana pasada ¿Cómo? Ah pero tú te recasaste Tú estás rutineando conmigo Señores Y no solamente con cosas buenas Sí A veces hasta las malas se envidian Ajá, sí Una vez en Nueva York yo vi un tipo saliendo de una bodega Con unas cajas y tropezó El tipo hizo los miles de malabares Y no se le cayó nada Y nada más escuché otro Y que ahí si fuera yo La dejará caer todo Metrallar Sí porque Se da en lo bueno y en lo malo Cobro esa demanda Cuando yo vi al policía que lo condecoraron Yo pensé eso mismo El que no se dejó sobornar Sí Un buen ejemplo Excelente ejemplo Si viajó yo Un maletín con 25 de los verdes Se pierde la medalla esa de la policía 25 de los verdes si fuera yo Ay mamacita Porque ni lo pellicó No se pellica Lo entregó completo No, que si lo pellica ya perdió todo Tú sabes que todo regularmente Ah, pero aquí ni la Bueno Los agentes de la DNCD Cuando encuentran Eh Dinero, joyas En esa casa donde ellos se tiran, ¿no? De sorpresa ¿Qué pasó? No, yo devuelvo en todo Mire, aquí Ahí encontré Muchacho Ahí encontré 25 mil dólares Tú sabes que Nunca el dueño dice eso La frase Tú sabes que la frase más lapidaria Que se ha hecho aquí En la investigación criminal La dijo Sobeida ¿Cuál? Yo no sé Pero eran seis bultos Y nada más veo cuatro Es verdad Nunca coincide La nota de la DNCD Nunca coincide con la declaración del dueño Sobeida dijo Eran seis bultos Y nada más veo cuatro Y nunca parecía los otros dos Tú sabes que también se usa para educar Para educar Para educar Sí, la situación de una mamá Una madre En el supermercado con su niño Y el muchachito grita Haciendo rabieta Y yo del otro lado mirando Ay, fuera yo Sí, es verdad La madre dice Ay, si fuera yo Ay, que me haga eso a mí Ay, que me haga eso a mí A la mamá se le hace la boca de agua Cuando ve a un niño Que ya le puede una pela Porque es que el muchachito está Ay, si fuera yo No, no No, de corregirlo De educarlo Sí, carregse, claro Y comerse Y tú haces una aclaración de bondad ¿Cuál? Para mí es que está bueno Para mí es que está bueno Es verdad Haceme de miedo a mí Las mujeres también dicen eso Cuando Venga un tipo Un vecino O un amigo O una Una amiga Que sufre con un hombre El tipo se le desaparece Se va de la casa Y regresa a la casa Como a los tres días Medio borracho Y dice Volví para mi casa Y esa mujer lo abraza Le hace Le prepara su baño caliente Ese hombre Con amor Le guarda su chancleta Le guarda su chancleta Favorita La samurai Que está cosida Con un alambre Y la otra amiga Ay, si fuera Para mí es que está bueno Esa soy yo La amiga Ay, si fuera Ay, si fuera Saborea lo ajeno Es que cuando hay amor Tú me entiendes Hay compasión Hay tolerancia El amor todos los perdones La mujer que te ama Te busca la vuelta Sí, claro Y te da lo de la resaca Y que me amen A mí para cuando O sea, que me amen A mí para cuando Volvió Significa que te amó La frase lo dice Si él se va Deja lo que haga su vida Y si regresa Es tuyo Lo que queda de él es tuyo Exacto El bagazo es tuyo Algo es algo Se pudo haber perdido todo Exacto Era peor que se te perdiera Tu marido Lo que quede tuyo Vámonos Vámonos con el público Para que nos diga En cuáles momentos Cabe la frase Ay, si fuera yo 809-472-4494 Y desde el interior Sin cargos Al 1-809-244-94 Mañanero, buen día Hola Aló, buen día Buen día, Mañanero Buen día, hermano Adelante En ese caso se da Cuando agallatean A uno del coro Cuando la policía Agallatea a uno del coro ¿Cómo así? Después hay uno que dice Ay, si va a mí Bueno, sí Coge el pleito para él Le da más duro Sí Le va peor Mañanero, buen día Buen día Buen día Ay, hola Yo me voy en la misma situación Del tipo Cuando yo veo a esta mujer Dice que el marido Dice que hizo algo con ella Que no debía Como ponerle un ojo rojo ¿Cómo así? Ella tiene voz de maliciosa Un bantorrillo Oye, oye Que dama Oye Fomentando la violencia Oye, si tú amas a tu hombre Tú le buscas la vuelta No, siéntete orgullosa No, no Violencia no No, violencia no Eso no es amor No, no Pero debe la mujer sentirse orgullosa Yo le pongo una orden de alejamiento El tipo duró 6, 7 meses Y tuvo 4 amores Y volvió Y volvió Es que tú eres la mujer ¿Qué significa que él muere ahí? Él fue a Mauricio ahí Es que yo no he muerto No necesito Lo siento Está enfermo Y fue a que tú lo atendieras Sí, qué bonito A Mauricio ahí Mañanero, buen día Oye, Manolo Dele El ahí si fuera yo El más popular Se está viviendo ahora mismo ¿Cuál? Oh, y la boda del pueblo Ahí si fuera yo Ay, verdad Acuérdate que eso termina En matrimonio Un bonito matrimonio Un bonito matrimonio Señores, señores Señores, nunca falta una amiga Que le diga a la otra Y el marido tuyo sale Y te deja aquí en la casa Y te deja aquí en la casa Todos los fines de semana Por eso es que ella no tiene hogar Justamente por eso Busquen a la mujer Que le diste así a la otra 26 novio ha tenido Y no se casa Y al muchachito Que los papás lo dejan solo El fin de semana Todo el mundo le dice Ay, ay, que tu papá se fue Para un retiro Para un retiro Que se fueron De viernes para el lunes Ay, si fuera yo Mañanero, buenos días Sí, hermano Adelante, hermano Buen día Hermano mío Nosotros trabajamos En una compañía Y hubo uno de los muchachos Que trabaja con nosotros Que entró a un supermercado Fue al baño Cuando fue al baño Que usted fue a lavar la mano No había agua En el lavadero Y abrió el tanque Del inodoro Y vio una puta Se cayó Se cayó Ah, que cosa Mañanero, buen día Buen día Buen día Buen día adelante Ustedes saben Que yo tengo una suerte Para eso A mí la gente Como que me toma confianza Para hablarme De sus problemas Es que tú escuchas Tú escuchas Yo no sé por qué Yo prefiero Que no hablen conmigo Porque yo soy Sumamente radical Esa frase Se aplica Totalmente Cuando me dicen No, porque mi esposo Ayer me rechazó La cena Porque él no quería eso Y me dijo No, yo no me voy a comenzar A disparar Y el chute Queda Mira, si fuera Que yo cojo Y le trajo Es un plato Yo también Cocina de otra cosa De maldad Cocínale lo que él quiere Hácelo de maldad Para llenarte tu boca A ver que él va a hacer Cuando tú le cocines Lo que él quiera Pero una pregunta Manolo Pero yo te veo A ti como cacareando mucho ¿Y qué es lo que al hombre Se le cocina? Lo que a él no le gusta En una casa No mi amor No es eso No es que yo me voy a empeñar En cocinar lo que a él no le gusta Oye, tú tuviste Ahora, si usted llegó Y encontró un plato distinto Ese día Que yo gasté Invertí mi tiempo Dedicación ¿Para qué el noviazgo? ¿Pero qué tiempo el diablo? Si a mí no me gusta ver la berenjena Tú tuviste tres años de noviazgo Párate cuenta Que a él no le gusta la berenjena Pero ojalá Por alguna razón Por alguna razón Hay berenjena en ese plato Antes de tú rechazarla Tú debes averiguar ¿Qué pasó? Bájese usted la berenjena Y me hace a mí la cena Lo huevo tan barato Lo huevo no ha subido En doce años No han subido lo huevo Inventando con Eugenia Rodio No, no me acuerdo Lo huevo no ha subido Si tú quieres tu mujer Te guardo berenjena Cómatela con amor Porque es por alguna razón Pero ni con amor Ni con yuca Pero ni con camarones Que no va Pero mi hermano ¿Y cómo si usted ama a otro No le va a guardar berenjena? Unas torrejitas ¿Quién te...? La berenjena Una torrejita de berenjena Una torrejita Pasada por huevo de berenjena La berenjena nada más es amor Cuando tú la pides Ajá, sí Si el hombre dice No, es que no la piden Es que si se ponen a esperar Que la piden La mujer No se va a hacer berenjena nunca Manolo Aprende La mujer que te hace cremita de abuyama Se está agotando con otro No, sí Sí Guau, una güero Sí, sí Si te guarda crema de abuyama Y arroz con fideo Sí, sí ¿Cómo que arroz con fideo? Arroz con fideo no Es del colmadero Si está hecho con amor y dedicación No arroz con fideo no Está bien Se lo come Me lo como con el mismo cariño Pero el arroz con fideo Mañana es un buen día No Mañana es un buen día Hola Por eso que ustedes no paran con mujeres Mañana es un buen día Bueno, yo voy a hacer un poquito el tema Fui totalmente en desacuerdo Con lo que dijo el historio Está malgada ¿Y por qué, more? Porque Oye, oye, ¿qué sucede? Si tú quieres un tiempo de relación con una persona Y ustedes están casados ¿Vamos? ¿Tienen que ser yo? ¿Tienes seis años casados? No, la verdad Que tú en seis, siete años No vas a ver Porque tú morías vos No, pero yo lo sé Pero escúchame Te quiso de una sorpresa Yo lo entiendo No, no, no Que vaya a sorprender a su mamá Perdón Perdón Yo sé que no te gusta la berenjena Ok A lo que me refiero es Si cociné berenjena Aún sabiendo que tú no sabes ¿Alguna razón había? Pregúntame Antes de decirme Vaya a ser Y la mujer necesita razón Para inventar Porque vio el programa de Eugenia No había dinero Que a ti te gusta mucho hablar a la mujer Con un lenguaje machista No había dinero No dejaste dinero para la comida Eso fue lo que apareció No sube tiempo O sea Un sinnúmero de situaciones Que se prendan El programa de Eugenia Rojo Que la tiene loca No Que ella agarra con dos berenjenas Y empieza a inventar Y vaya a lesionar un arroz Ahí que te ha contado Que quiere variarte Que no te puede estar dando arroz Todos los días Ella quiere variar Que no lo espere en la casa Ok Mañanero buen día Mañanero buenos días Hola No hay don fello Don fello estaba perdido No como están ustedes Bien Cuando viene estaba perdido Era que él te llamaba Llamando a otro personaje No lo damos cuenta Fello mejorate Dele fello Dele fello Porque cuando ahí hace un comentario De un amigo mío Que dice Yo y mi esposa Helen Me tira una Y me dice Pues voy a hacer Ay si fuera yo Quieras cambiar El 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 mañanero Antes de sintonizar De 7 a 9 O de 7 a 9 A ese siempre lo voy a hacer así De 7 a 9 Por Gacu Llevo la vainita 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 Llevo la vainita